Música Amigos productores, bienvenidos a una nueva edición de Solo Campo. Música Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras, estamos en Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, en el predio del ferrocarril que está muy cerca de las oficinas del INTA. La ingeniera Cristina Mondino nos recibe, quien tiene a cargo un poco la organización de esta jornada y esportícola, nos va a contar de qué se trata. Cristina, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Bueno, hoy estamos haciendo una expo y jornada hortícola, un anhelo de mucho tiempo que teníamos de llevarlo a cabo y bueno, lo pudimos concretar. La horticultura tiene todo un sector comercial con empresas vinculadas al sector y un auditorio donde estamos dando charlas. A la mañana se dio una charla de situación de la horticultura y perspectivas, después una de industrialización de hortalizas, donde se abordó el tema de congelado, deshidratado y enlatado. Ahora la primera de la tarde va a ser de inocuidad de las hortalizas y por último de comercialización. Así que hemos abarcado un espectro bastante amplio dentro de la horticultura. Esto no es traído de los pelos, ustedes tienen un trabajo ya con alguna historia importante en este sector. Sí, 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 nosotros hace más de 25 años que trabajamos en el sector, vinculados y bueno, en este caso esta expo justamente fue realizada con el apoyo y la idea de los productores. O sea, ellos participaron de la organización, muy fuerte participaron de hecho. Exactamente, ¿y con el apoyo del INTA es la primera que hacen? De esta característica sí, o sea, hemos hecho otras cosas, hacemos charlas permanentemente con apoyo de empresas, pero de estas características hay más de 35 empresas exponiendo. O sea, de estas características es la primera que se hace y está apoyada por el gobierno de la provincia, por el INTA y por la municipalidad de Arroyo Seco. Y bueno, por supuesto por todas las empresas que han participado, que son muchas. Exactamente. ¿Y en esta región qué establecimientos o qué tipo de establecimientos tienen dedicados a la huerta? En esta región específicamente donde estamos son quintas por ahí un poco más grandes o producciones un poco más grandes, donde el productor rota con papa y hay muchos cultivos para la industria, para la industria del deshidratado y del congelado. Y sí, del enlatado, o sea, las traen enlatado, congelado y deshidratado. Lo cual hay productores bastante más grandes, con cultivos un poco más mecanizados, destinados a la industria. Exactamente. ¿Y en qué escala lo están haciendo? ¿Con chances de crecer? ¿Cómo lo vienen realizando? Sí, sí, la industria siempre tiene chances de crecer y bueno, justamente las charlas de hoy fueron de mucho interés. La verdad que la gente se interesó mucho en las charlas de industrialización, porque por ahí no todos los productores hortícolas saben de la posibilidad de industrialización que tienen las hortalizas. Veamos también al ProHuerta. Esto, como efecto de derrame, tiene también un significado muy social, ¿no? Que cada familia trata de tener su huerta, que colabora sin duda para la economía, ¿no? También están participando. Por supuesto, por supuesto. El ProHuerta es un eje fundamental de todo esto. Los chicos están mostrando todo el tema de organoponio, de producción de hortalizas, tanto en el hogar como en escuelas, como en instituciones, digamos, es sumamente importante. Cristina, ¿cómo complementan esta primera expo? ¿Con qué otro tipo de actividades en el año? Nosotros en el año siempre hacemos una o dos charlas para productores masivas, y bueno, después el asesoramiento a los productores y el trabajo del día a día, digamos. Pero actividades así masivas hacemos después una o dos charlas al año de algún cultivo que sale por demanda de los productores. ¿Cuál es el problema más importante que tiene el productor de esta zona, por lo menos que a ustedes les llega permanentemente con la consulta, con el requerimiento? Problemas hay numerosos, digamos. Pero hay un problema por ahí muy importante de mano de obra, de comercialización, de colocación de los productos, pero el problema de mano de obra por ahí es bastante importante. Sí, sí. El problema que tiene hoy gran parte del país. Falta el trabajo, pero falta también gente que sepa hacer cosas específicas como esta. Por supuesto, y mano de obra calificada. Más profesional en este tema, falta mucha mano de obra. Cristina, mucha gente de afuera está trabajando en las huertas, ya sea como mano de obra o bien como empresarios. Sí, sí, sí. Ahí está viendo, estamos viendo, no solo acá, sino en todo el país, un recambio, digamos, del tipo de productor, hacia productores por ahí más de la comunidad boliviana, además, o que el productor local es el dueño de la tierra y el productor de origen boliviano por ahí es el que más trabaja la tierra y demás. Pero en esta zona específicamente todavía hay mucho productor local. Mucho productor local. El 70% de la carne argentina va a China. Con las expectativas crecientes de aumentar las exportaciones a Asia, los hombres de las cadenas de carne nacional manifestaron su entusiasmo en la feria Cial, que acaba de finalizar en Shanghái. En Solo Campos dialogamos con Mariano Grimaldi, titular de Logros. Hoy esta feria se ha convertido para los exportadores de carne, vacuna, te diría para los exportadores de proteínas en general, la feria. Años anteriores participábamos de las ferias europeas. Hoy el volumen pasa por China. El 70% de lo que exportamos en nuestras plantas, o casi te diría la industria en general argentina, está viniendo acá a China. Nosotros participamos, yo debe ser la sexta vez que vengo a China. Y bueno, esto arrancó como un mercado nuevo, con toda la expectativa. Y hoy, verdaderamente, el volumen de exportaciones pasa por Asia en general. Yo creo que el tema este de la peste porcina va a influir. Se está viendo en un incremento en lo que es tanto en la demanda y obviamente en los precios. La carne va a ir tomando un valor más acomodado, más acorde a la situación de la demanda que estamos teniendo. Pero no obstante, yo pienso que la feria va muy bien, veo un marco de público interesante y lo más importante es que hay negocios. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en el rodeo. Logro es una planta que está ubicada en la zona central del país, en Córdoba. Recurrimos por ahí a tres provincias para abastecernos. Nos corremos a Santiago del Estero, nos corremos a Santa Fe, bajamos a La Pampa, nos corremos a San Luis, incorporamos una cuarta. Yo creo que tenemos que trabajar básicamente en la continua recuperación de nuestro estoc canadero. Logro hizo un desarrollo junto con un importador local chino para desarrollar el mercado premium. Si bien no están acostumbrados o no tienen la selectividad por ahí del mercado europeo en cuanto a cortes premium, de a poco vamos avanzando en la... Ellos van incorporando los cortes premium. Yo creo que en un par de años más este va a ser un mercado como el europeo demandante de cortes de altísima calidad porque ellos ya lo demandan de mercados como el australiano. O sea, ya demandan esos cortes de alta calidad. Así que me parece que nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. Vamos al volumen con carne, con el commodity. Pero tenemos que apuntar a que este mercado sea demandante de cortes de alta calidad. Yo creo que eso nos pone de igualdad de condiciones con nuestros países competidores en oferta de carne a China. Vamos a tener que analizarlo muy bien a ver cómo están preparadas las plantas argentinas para atender esta demanda. Yo creo que Argentina tiene que tener todos los mercados y todos los estándares para exportar. Y de ahí más elegir el nicho de negocio que más le convenga. Quédese con nosotros. Hacemos una pausa en solo campo y en instantes regresamos con más. Siempre adelante. Nueva pulverizadora SIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Qué buena camioneta. El año pasado me quedé enamorado. Al remate, este año promete. Con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos. Le estamos poniendo una onda en el stand. Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino. Agroactiva. La muestra que vos armás. La muestra que vos amás. Del 26 al 29 de junio. Armstrong. Santa Fe. Helvética. Acoplados. Semirremolques. Unidades especiales. Helvética. Delante nuestro. Solo estás vos. www.helveticaweb.com.ar Asegurate contra granizo en La Segunda. Donde los primeros somos. Grupo Asegurador La Segunda. Está abierta la inscripción al curso de posgrado en agronegocios de agroeducación. Con un destacado staff de docentes y una innovadora metodología de cursado. La que elegís en cada clase. Presencial, a distancia y en diferido. Para más información, visita la página web www.agroeducacion.com barra posgrado. Teléfono 0341-5271-200. Al mail info arroba agroeducacion punto com. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar Agro profesional. Consultora agropecuaria. Asesoramiento técnico y gestión profesional de empresas agropecuarias. www.agroprofesional.com.ar Hoy, la concesionaria case de mayor venta en el país está en Totoras. Alfredo Criolani e hijos, 40 años con el agro. Nueva tolva autopropulsada con S. Equipada con inoculador y cinta transportadora. Se opera a control remoto y reduce costos. Tres máquinas en una. Acoplados con S. 60 años, fabricando calidad. En Solocampo estamos dialogando con Fernando Onaindia, médico veterinario del Departamento Técnico del Laboratorio Behringer. Fernando, ¿cuál es la recomendación para el productor lecheo cuando hay una sospecha de que puede tener un problema en su rodeo? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Primero, sin duda, contactarse con su veterinario local, con su veterinario que le atiende el campo. Obviamente hay veterinarios que se dedican a reproducción, hay veterinarios que se dedican a asesoramiento en calidad de leche. Lo ideal sería en un tambor, cuando empieza con un problema, sin duda que llame a su médico veterinario de confianza. Bueno, a través del laboratorio, también brindamos servicio, asesoramiento técnico en calidad de leche. Trabajamos con asesores en calidad de leche, estamos muy en contacto con asesores en calidad de leche. Así que, bueno, la recomendación sería, sin duda, que primero empiece investigando el problema y contactando a su médico veterinario de confianza. Lo que ha pasado el año pasado con algunos problemas de exceso hídrico, que ha complicado, sin duda, no solo en merma en la producción, sino en la salida. ¿Qué es lo que más ha aparecido en las cuencas lecheras de esta, Villa María, Rafael, o las más importantes del país? Mirá, hubo muchos problemas, más que nada de ambiental, matitis ambientales. Bueno, hubo zonas que hubo más problemas de agua que otras. Hubo otras zonas que, la verdad, que anduvieron muy bien, no tuvieron problemas de agua. El año pasado hubo un problema grave de barro, de mucha lluvia. Así que, bueno, este año hay alguna zona puntual y, más que nada, mucha mastitis ambiental. Mucha mastitis ambiental, obviamente, de la mano del barro, ¿viste? Bueno, en el verano tenemos las típicas mastitis ambientales, ¿no? De los animales que se van a toda la sombra, mucho coliforme. Pero, bueno, más que nada, por ese lado. No hubo mastitis, digamos, de casos atípicos, ¿viste? Algún caso atípico puede haber, de alguna bacteria. Pero, en general, son las bacterias habituales, digamos, que se encuentran en el tambo, en el día a día. Fernando, ¿y qué productos tiene el laboratorio para este tipo de mastitis? Bueno, para ese tipo de mastitis tenemos, bueno, nuestra línea es completa. Tenemos el Urolexin, que es una cefalexina y canamicina, ¿no?, de amplio espectro. Tenemos el Mamicin M, ¿no?, que es un producto ya de muchísimo recorrido en el mercado veterinario, que tiene penetamato, tiene estreptomicina. Y después tenemos, bueno, el Romagel y el M+. Plus, que tenemos ahí un Macrolio, una Lincomicina, otro grupo de antibióticos. O sea que cubrimos bien todo el rango, digamos, de espectro bacteriano para las mastitis. La verdad que tenemos una línea muy amplia y cubrimos todas esas bacterias que causan la mastitis. Fernando, imaginamos que hay en el laboratorio una constante preocupación por lo que puede llegar a venir y pensando en elaborar otro tipo de productos. ¿Hay en el laboratorio el desarrollo de algún antibiótico nuevo? Sí, sí, Beringer a nivel global está siempre innovando y desarrollando. Bueno, nada, se ve, ¿no?, porque en el mercado siempre, generalmente, ¿viste?, hemos aparecido con drogas innovadoras. ¿Lanzamientos permanentes? De lanzamiento, obviamente, pero sí, sí, hoy en el mercado, digamos, no hay una alargada de línea nueva, pero en Europa ya hay lanzamientos de nuevas drogas, digamos, para poder contrarrestar esta resistencia que hay constante, ¿no?, con el tema de las bacterias. Pero bueno, como digo siempre, primero hay que hacer un buen cultivo antibiograma, antes de usar un antibiótico, lo ideal sería poder saber qué bacteria es la que te está afectando esa mastitis para después hacer el tratamiento adecuado, ¿no? Sí. Abrimos un nuevo espacio en solo campo con nuestras cámaras. Estamos en Villa María, provilla de Córdoba. Aquí los amigos de Todo Agro están organizando, como todos los años, las Jornadas Nacionales Lecheras. Sergio Batisti es gerente general de Conecar, empresa auspiciante relacionada con la lechería que tiene una sede muy cerca de esta ciudad, como es en Ausonia, nos va a contar un poco sobre la participación y qué le parece este evento. Sergio, gracias por la invitación. No, por favor, Gastón, gracias a ustedes por la asistencia. Sí, efectivamente, esta es la décimo tercera jornada que organiza Todo Agro en esta cuenca, que es una de las cuencas más importantes a nivel lechería del país, y bueno, que hoy ha sumado una asistencia extraordinaria, y nosotros, bueno, colaborando con la participación, siendo que, como vos mencionaste, tenemos una planta a 30 kilómetros en la localidad de Ausonia, muy vinculada a la lechería de la región. La jornada se organizó de una manera, la verdad, extraordinaria, con disertantes de primer nivel, así que lo que se va desarrollando está saliendo perfecto. Bueno, en un momento muy especial de la lechería que, no sé si el cuadro es el mismo de todos los años, pero falta leche, no hay precio, las empresas están participando, porque aquí vemos a muchos proveedores, tanto de equipamiento como de insumos, es una foto que se repite todos los años, Sergio. Efectivamente, este año, incluso a diferencia del año pasado, de años anteriores, tiene este condimento especial, como vos mencionás, hay necesidad de leche, las empresas, la industria está necesitando leche, el precio, a diferencia del año pasado, es un precio que le permite al productor tener una ecuación más favorable, con costos de producción o costos de alimentación que están más estables, lo que permite que el productor, cuando la actividad ayuda, invierte, invierte y progresa y quiere crecer en escala. Exacto. ¿Falta leche porque por el clima que ha complicado el funcionamiento normal de los tambos o porque se han desarmado algunas explotaciones? Exactamente, la crisis que afectó principalmente el año pasado, que se acentuó también por cuestiones de clima, de condiciones meteorológicas, ha hecho de que haya menos tambos, que esas vacas estén también con producción recién ahora recuperándose, entonces eso hace que la necesidad de la industria esté latente y que en un espacio como este se junte la industria y el productor para pujar por mejores negocios. Desde nuestra parte, nosotros colaborando con el productor, trayendo diferentes tecnologías, trayendo nuestros programas nutricionales, apuntando también a que el productor pueda recuperar esos litros y que no solo los recupere, sino en cantidad, sino también en calidad. Desde Conecid, que es nuestro centro de investigación y desarrollo, acompañamos todas las tecnologías que están en el mercado para que se puedan validar y desarrollar y que estén al alcance del productor con el objetivo, como te digo, de hacer su explotación cada vez más eficiente. ¿Cómo está la planta aquí en Eusonia, que está pegadito a esta ciudad? Y la planta, como antes mencioné, está muy vinculada a la actividad lechera, por lo que este año tiene una recuperación y nuestra oferta también la apuntamos hacia productos de calidad, por lo que también el productor puede ver o tener al alcance productos que transmiten confianza y que esa confianza después se vean los números. Quédese con nosotros. En instantes, volvemos con más Solo Campo. Worms, insumos orgánicos para el sector agropecuario. Worms, conciencia natural. En Beringer Ingelheim, creamos el futuro del bienestar animal a través de la prevención. Brindamos tratamientos preventivos avanzados, aportando valor a través de la innovación. Nos motiva la convicción de que el bienestar animal enriquece a la humanidad. Totoras PAC Ingeniería S.A. Servicio de silaje. 23 años de experiencia para que los productores ganaderos de todo el país logren mayor productividad. Actividad 03-476-4625-20. Totoras Santa Fe. En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. VLD. Valores que crecer. Altius Group, el desarrollador inmobiliario que revolucionó el mercado, sigue creciendo frente a la rambla portuaria. En La Paz y Julio Herrera y Obe surgirá Nostrum Bay, una torre de 25 pisos diseñado por Carlos Ott y Carlos Ponce de León, con inigualables vistas del atardecer montevideano. Te esperamos en nuestro showroom con apartamento modelo en la esquina del proyecto. Agenda tu visita al 0-889-11 o visitanos en altius.com.wiparra.bay. Altius Group, construimos. Zoagro, siempre junto al productor agropecuario. Distribuidor BASF, Nufarm, Helm, FMC, Rizobacter, Yara, Stoller, Casa Central Carcarañá, Sucursales, Montes de Oca y El Trébol. Laboratorio MicoFos. Recupere y mejore el suelo de su campo. Laboratorio MicoFos. Más de 25 años en el desarrollo de fertilizantes biológicos. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Nueva embutidora de forrajes Metabel. Ágil, práctica, robusta. Metabel, Colonia Belgrano. Más de 30 años al servicio del campo argentino. Abrimos un nuevo espacio en solo campo con nuestras cámaras. Estamos en Nelson, provincia de Santa Fe, 50 kilómetros al norte de la capital provincial. Aquí, NDC Semillas, junto a la cooperativa local, están convocando a los productores para hablar de trigo. Un cultivo que ha vuelto a nuestros campos a ser protagonista. Jorge Frachina, especialista e ingeniero de Linda Marcos Juárez, va a tener a cargo esta charla. Jorge, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, trigo, como bien decís, ha vuelto. Hoy en día la expectativa es mucho mayor que en años anteriores. Ya venimos desde un par de años con muy buena expresión de trigo. Y bueno, en las últimas campañas también se ha sumado un buen precio, algo interesante para la rentabilidad de la agricultura que estamos haciendo en la zona. Exacto. El precio ha empujado al productor. La parte aeronómica del trigo siempre fue reconocida que había que meterlo dentro del sistema de rotaciones, ¿no? Sí, siempre desde INTA defendimos porque la importancia del trigo va más allá, por ahí, de los números de rentabilidad y de margen bruto. Porque al ser una gramínea de invierno está aportando rastrojo, está aportando mucha materia orgánica con sus raíces. Y eso se nota. Y con los excesos hídricos, que las últimas campañas nos vienen castigando mucho, también es importante hacer doble cultivo como para aprovechar y utilizar mejor ese recurso de agua que muchas veces nos está causando problemas. Exacto. ¿Qué hay que tener en cuenta a horas, a días de empezar la campaña? ¿Cuál es lo más importante para el productor? En realidad acá, en donde estamos ahora, Nelson, San Justo, en realidad el trigo tendría que estar sembrándose ahora. Es un año que venimos atrasados en la cosecha por los excesos hídricos y estamos contra reloj con los trigos de ciclo largo, que por ahí son los que el productor venía más acostumbrado. La mayoría de las variedades de ciclo intermedio a largo ya tendrían que sembrarse en los próximos 10 días, 14 días, en las próximas dos semanas. Si ya llegamos hacia fines de mayo y no pudimos sembrar por alguna causa, deberíamos estar cambiando el ciclo de los cultivos, utilizar ya ciclos más intermedios, intermedios a corto, que funcionan muy bien, tienen muy buena expectativa de rendimiento. Lo más importante para el cultivo de trigo, para tener en cuenta, es que están habiendo agua, teniendo una muy buena disponibilidad de agua como la que tenemos en algunos lugares con excesos de agua. Lo importante es equilibrar la deficiencia de nitrógeno. El cultivo de trigo, como toda gramínea, responde mucho y muy bien a la disponibilidad de nitrógeno. Entonces, lo único que falta con este recurso agua que está saturando los suelos, lo único que falta es fertilizar adecuadamente con nitrógeno. Y el resultado del trigo va a aparecer, porque el trigo, digamos, es un eficiente usuario del agua que está almacenada en el suelo. En el invierno a veces falta el agua, si bien en esta zona por ahí hay ocurrencia de lluvia, pero en general falta. Y entonces, usa muy eficientemente el agua que está almacenada en el suelo. Lo único que necesita es tener a su disposición adecuadamente corregidas las deficiencias nutricionales, que principalmente son de nitrógeno y pueden ser de fósforo también. Jorge, ¿tengo enfermedades con respecto a la última campaña que hay que tener en cuenta para esta? Sí, las enfermedades en trigo nos castigaron mucho en el año 16 con roya del tallo, en el año 17 con mucha roya amarilla, una roya que no nos teníamos, no estábamos acostumbrados a ver, de la mano de muchas variedades susceptibles que estaban difundidas. Y el año pasado, por suerte, se amortiguó bastante ese efecto. Muchas de las variedades que están difundidas son susceptibles. Yo digo que en esta zona y de aquí hacia el norte hay que respetar mucho la sanidad, especialmente el comportamiento frente a royas. Y entre las tres royas yo creo que la más difícil es la roya del tallo, esa que apareció tan fuerte en el año 2016. El año pasado hubo muy poquita. Pero cuando uno elige las variedades, hay que tratar de elegir variedades que tengan buen comportamiento en la roya del tallo, porque la roya del tallo es muy, muy agresiva y ataca en la última etapa donde está llenando el grano y ahí es capaz que nos deje sin grano. Por eso, al momento de elegir y de cambiar las variedades, por variedades más sanas, tener, prestar atención especialmente al tema sanitario, a las royas. La venta de maquinaria agrícola suele potenciarse si se realiza en paralelo con el asesoramiento con claves para optimizar los rindes. Este es el caso de Javijú, cosechadora de algodón, desarrollada en conjunto entre Dolby y el INTA. Gran aceptación en el mercado interno y en el exterior. Dialogamos con Mauro Bianchi, comercio exterior de Dolby. Desde el 2006 tenemos un convenio con el INTA de vinculación tecnológica donde estamos produciendo y comercializando la cosechadora de algodón Javijú con una gran aceptación en el mercado interno y en varios países del exterior. Y bueno, en estos últimos años la empresa ha haciendo una fuerte apuesta al desarrollo de la investigación en equipos específicos para la producción del cultivo del algodón. Entonces estamos trabajando en una rota enfadadora del algodón que se encuentra en una etapa de rediseño. Y también en otro convenio con INTA y APA, que es una asociación para la promoción de productores de algodón, en lo que es ya una cosechadora autopropulsada que está en una fase de prueba campo. Estos equipos que ustedes están exportando, ¿cuáles son y cuáles son los principales destinos? Lo que hoy está disponible para la comercialización es la cosechadora Javijú, que es una cosechadora de arrastre. Se engancha un tractor, un tractor agrícola de 70 HP. Y eso es el equipo que hoy tenemos disponible comercializando en el exterior. ¿A qué destinos va? Y la otra pregunta que tengo pegada a esto es si tienen que hacerle alguna modificación según el destino al que va la máquina. No, la máquina no requiere cambios, adaptaciones. Sí hay todo un paquete tecnológico que lo trabajamos con INTA, que es un poco la cuestión agronómica del manejo del cultivo del algodón. La máquina requiere ciertas cualidades del cultivo para que la cosecha, porque es una cosechadora de tipo sistema stripper, de despoje, entonces requiere que el cultivo cumpla con ciertas condiciones para que el equipo pueda hacer un trabajo eficiente. Pero el equipo es el mismo que se comercializa en Argentina. Hay varios países que ya cuentan con cosechadoras Javijú. Podemos nombrar Brasil, Paraguay, Colombia, Venezuela. Últimamente estamos exportando a países de África como Sudán. Hay equipos en Turquía, en Irán. Así que bueno, en varios países ya la Javijú está trabajando. Y bueno, desde la empresa y desde el área de comercio exterior, desarrollando nuevos mercados, principalmente en países de África y Eurasia. Nosotros cuando salimos al exterior y específicamente con maquinaria para algodón, como tenemos una relación muy estrecha con el INTA, ofrecemos un paquete tecnológico, donde está el asesoramiento del INTA en cuanto al manejo del cultivo del algodón, porque la cosechadora, como te decía, hoy tiene un sistema de despoje que requiere que el cultivo esté adaptado con ciertas condiciones. Entonces, cuando brindamos la maquinaria, también hay un asesoramiento técnico que tenemos un gran acompañamiento del INTA en esta vinculación tecnológica que tenemos con el organismo. Entonces, ofrecemos la tecnología, pero hay un asesoramiento en cuanto a un sistema productivo que se adoptó en la Argentina ya desde el 2005, 2006. Y bueno, ese modelo lo tratamos de replicar y difundir en el exterior. Walter Poncio y compañía Sociedad Anónima Cereales, Hacienda, Negocios Agropecuarios Somos representantes de la consignataria UMC Sociedad Anónima y Haciendas Villaguay SRL www.walterponcio.com.ar Dale a tu trigo una nueva dimensión Yamato Una nueva dimensión en control de malezas Sumitagro Tecnología japonesa más líder que nunca www.sumitagro.com.ar Nuevo camión DFM 1064 para 6 toneladas y JMC N900 para 4 toneladas Ahora financiado al 17% anual Orio Hermanos Hace 10 años nacía MacroCed Entendiendo que todo grano que llega al puerto comienza desde una buena semilla Somos Luis Dreyfus Compañi Rinsu, Negocios Agropecuarios Distribuidor oficial Semillas Pioneer para toda la región Asesoramiento agronómico Rinsu, Negocios Agropecuarios Carcarañá, Santa Fe Avanzar es potencia para su campo Además de combustibles y lubricantes comercializamos y distribuimos una gran variedad de insumos para el agro Conoce más de nosotros en www.avanzarsrl.com.ar Agricultores Federados Argentinos SSL brinda los mejores productos y servicios sumando valor a la producción Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano Complementos Proteicos Conecar Logran una dieta equilibrada con óptimas ganancias Conecar Nutrición Animal Más eficiencia Más producción Porque son tiempos en los que la confianza en una gran marca hacen la diferencia Tedeschi Refuerza su compromiso al servicio del hombre de campo Tecnología y confort puestas al servicio de la producción Tedeschi La fuerza de un líder Amigos productores Hasta aquí ha llegado el solo campo de hoy En 7 días nos reencontramos Muchísimas gracias AbagSpeed Conec